Con broche de oro este programa del día de hoy, le recordamos que no solamente en Calle Geando vamos a tener una maratón de humor, sino en el resto de turnos, durante todo el día, chistes, muchos, muchos chistes, aquí en la calle la manda más, Loki Calle La Jeta. Que saludos a todos de Luciana Flores, dígales pues, duro. En mi calle yo escucho a la calle. ¡Ay, divina caray! Tiene talento esa muchacha, tiene talento, tóquela. Me la como a pico de la perra. Feliz día del humorista con mi niñita coqueta, y donde haya grosería decimos, Calle La Jeta. ¿Qué pasó, pirata? Homeloki, pues increíble, pero cayó el número de chance que tiene el expresidente Uribe como código de carcelario, ¿no? Entonces, increíble, pero cayó el número de Álvaro Uribe. Y al que se ganó ese chance, el viejito le replica, que el que se lo haya ganado, le doy en la cara. ¡Calle La Jeta! La niña, por Dios, la niña. ¡Pasame Shirley! Hoy tuvimos como invitado a Camilo Zifuentes y nos chivearon que ustedes tienen un espectáculo maravilloso, así que no se lo pueden perder entre Camilo, tú, Janet Batman y además nuestro querido Boyaquito. Camilo, Janet y... ¡Boyaco! Yo, junto a Boyaco, haremos un mano a mano, seguro que al otro equipo le daremos por el... ¡Calle La Jeta! ¿Qué pasó, mi Dianita? Señor, hoy vamos a tener durante todo el día maratón de chistes para que no se despeguen de la calle, los vamos a hacer reír o por lo menos intentarlo. Hoy durante todo el día de chistes hay maratón, creo que los que grabé y no me pagaron por buen... ¡Calle La Jeta! Los esperamos mañana, con chistecitos mejores, no seremos los mejores, pero somos los peores. ¡Un besito para todos! ¡Chao, Luchi! ¡Chao a todos! ¡Esta es la caña, la banda más! ¡Chao! Unos están despertando, otros se están arreglando, para un niño despachando y otros ya están trabajando.